La superluna de sangre azul es un fenómeno astronómico que la última vez que se registró fue el 31 de marzo de 1866 y que podrá ser apreciada este miércoles 31 de enero. La superluna de sangre azul se produce gracias a la combinación de tres fenómenos. El primero, la luna de sangre que es el color que toma la luna cuando sucede un eclipse, producto de que la Tierra se sitúe entre la luna y el sol. El segundo, la luna azul, que es la segunda luna llena en el mismo mes según el calendario gregoriano, algo que solo ocurre cada dos años y medio aproximadamente. Y la superluna o luna llena cerca del perigeo, que es el momento cuando la luna está más cercana a nuestro planeta debido a su órbita elíptica. Según los expertos, lo mejor es ver la superluna de sangre azul cuando el astro se levante recién por el horizonte. No en todos los países podrá verse en plenitud este fenómeno de la naturaleza. En Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, la Ciudad de México y buena parte del centro del país, este fenómeno solamente durará unos minutos tras la puesta del sol. La luna de sangre azul ocurrirá este 31 de enero a las 16.51 de la tarde y la fase total se dará a las 18.51, específicamente cuando la luna comience en la fase total del horizonte. La parte rojiza comenzará a las 19.21 horas, como efecto de la proyección de la luz del sol sobre el satélite al atardecer. El portal Telescope Project y las cuentas oficiales de la NASA lo transmitirán en vivo. Con información de Islet Lira, Ahora Noticias.